Hola amigos de Gildemacer, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva transmisión en vivo, esta vez desde nuestra sucursal ubicada en Avenida del Ejército 1200 en Miraflores. Pasen por acá, por favor. Bueno, como ustedes ya saben, la sucursal de Miraflores es una sucursal integral, por lo tanto nosotros tenemos el showroom de ventas con toda la línea de los vehículos de Hyundai, además de también contar con la parte posterior que es el equipo de taller. Aquí en Gildemacer nosotros damos las opciones completas para todos nuestros clientes desde poder retomar su vehículo de parte de pago para que no tengan ninguna dificultad al momento de querer renovar su unidad. El día de hoy vamos a mostrarles algunos modelos de nuestra línea de Hyundai que les van a encantar a todos ustedes y vamos a empezar por una de las favoritas, nuestra Hyundai Tucson. Para ello nos encontramos aquí con nuestro experto en la marca, el asesor Agustín Murillo, quien nos va a contar un poco más sobre este hermoso modelo de la marca Hyundai. Muchas gracias, Dani. Vamos ahora a ver el maravilloso vehículo, una de las mejores camionetas del mercado nacional que es la Tucson. Un vehículo básicamente creado para el mercado nacional y cuya suspensión ha sido reforzada para el mercado, justamente para ese tipo de geografía que tenemos un poquito complicada. Esta unidad muestra una mascarilla completamente nueva, como ustedes lo saben hace más de ya un año y que relativamente ha creado la maravillosa mascarilla tipo cascada, con las luces diurnas que caen en tipo, como se le dice, tipo de ángel, las luces tipo ángel, alas de ángel porque tienen ese diseño. Son las luces diurnas y básicamente esta es la versión, la última de esta nueva generación. Este vehículo ha sido creado en dos motores, en motor 1.6 turbo y en motor 2 litros, que también tiene opción a tenerlo con GLP de origen, que es la única marca que la tiene con GLP de origen. Vamos a ver un poquito el diseño externo, que está creado en base a torneadas características, tipo diamante, corte de diamante, que le dicen. Y es un vehículo que ha crecido mucho en tamaño y en lo que significa espacio interno también. La maletera es súper más grande. Y vamos a ver un poquito la parte interna. Este vehículo básicamente cuenta con lo último en tecnología y lo ubica desde la versión número 1, que es la Comfort. Igualmente tenemos la versión Full, que es esta, la versión número 2, y la versión 3, que vendría a ser el Sport, que ya viene con asientos de cuero, y la versión número 4, que vendría a ser la Límite, que es netamente automática, motor 1.6 turbo, 4x4. Esta versión es la versión 2 litros, y que básicamente viene en versión automática y mecánica. El precio estándar es de 31 mil dólares y ha bajado, tiene un bono de mil dólares, está en 30 mil dólares. Y es un vehículo que cuenta con todos los últimos adelantos en tecnología. Como ven, cuenta con una pantalla digital que le permite ver el tacómetro y el velocímetro en forma digital. Igualmente una pantalla multimedia donde puede apreciar todo lo que es el Google Maps, lo que puede apreciar el Waze, donde puede apreciar también, si gusta, también su WhatsApp, toda la información de su teléfono puede pasar ahí. Igual que el contestador de teléfono, también lo puede ver desde el tema del timón, donde puede contestar desde ahí el teléfono. Esta versión ha sido creada, como todas las versiones Tucson, con seis bolsas de aire en todo su interior, repartidas en formas exactas para tener precisión en cuanto a la seguridad del vehículo. Igualmente cuenta con los asientos tipo tela, con tela, lo que se dice, la tela especial, es una tela básicamente automotriz que es más difícil de ensuciar y más fácil de limpiar. Este vehículo, si se dan cuenta, tiene también los manos de conducción, le voy a meter un poquito acá para que puedan apreciarlo. Esta versión es la versión 2 de la Tucson y si pueden ver esta pantallita, sobre todo cuando vamos a cambiar el modo de manejo, vamos a poder apreciar que tenemos el modo Smart, que es nieve, el eco que es para recombustirlo, cuando usted esté en un tráfico muy fuerte, lo pone en eco para que bajen las revoluciones y pueda consumir menos combustible. La versión normal, cuando tiene una circulación normal y no necesita estar muy lento, la puede poner en versión normal. La versión Sport es cuando está en carretera libre ya, y tiene la posibilidad de correr un poco más de 100 kilómetros para que pueda generar las revoluciones correspondientes y pueda generar menos consumo de combustible. Este vehículo normalmente viene forrado en cuero el timón y es un timón bastante corto que nos permite poder jalarlo hacia uno o ingresarlo también o bajarlo o subirlo, tipo telescópico, le decimos nosotros, porque tiene la función de acomodarse de acuerdo al conductor. Igualmente, todo lo que es el panel, si se dan cuenta, está girado para el conductor con la finalidad de que todo esté al alcance del conductor, que le permita básicamente manejar todo y no tener que alejarse para poder tener acceso al control de la pantalla. Igualmente, acá tiene, por ejemplo, la cámara de retroceso, que es muy, muy amplia y sobre todo que es bastante clara, ¿no? Que le permite mantener esto en forma permanente, si desea. O si usted quiere, también la puede, este, al momento se activa, al momento de poner retroceso, ¿no? Las conducciones, bueno, para el aire acondicionado son muy buenas, tiene un aire acondicionado bastante fuerte, tanto en la parte de aquí como en la parte posterior. Si se da cuenta, las líneas internas son muy detallistas, ¿no? Para que, digamos, el conductor o el pasajero se sienta muy cómodo dentro. Están todas las líneas redondeadas, diseñadas especialmente para que la persona se sienta muy cómoda sentada aquí. Puede elevar el asiento igualmente para mirar un poco más arriba. Puede bajarlo de acuerdo a su tamaño. La caja, esta caja es una caja secuencial. Si se da cuenta, es una caja secuencial. Básicamente que nos permite pasar de mecánico, perdón, de automático a mecánico pasándola para la parte izquierda. Una vez que usted pasa para la parte izquierda ya tiene el control de la máquina y puede, según el sonido del vehículo usted puede ir cambiando hasta 6 velocidades este motor. Por ejemplo, aquí vamos a ver en la pantalla digital que tenemos el número 1 que significa que está en primer cambio. Pero si yo voy a poner la palanca hacia arriba ya va, si estoy andando va a pasar hasta segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta según como el motor me lo pida. Ya la computadora deja de asistirme y yo soy el que manejo el vehículo. En el caso de querer que la computadora lo maneje lo pongo simplemente para la mano derecha y ya el que se encarga de conducir esto ya sería la computadora. Entonces esta se llama la caja secuencial. Igualmente tiene el asistente dependiente tiene también el freno de manos que es electrónico y bueno, tiene un montón de cosas que básicamente le van a ayudar bastante a sentirse cómodo y seguro en la conducción del vehículo. Es una unidad bastante bonita muy amplia yo diría que un 30% más grande que el anterior modelo las luces internas que son luces de salón son muy muy interesantes porque tienen bastante luz para que pueda la persona que está adentro tener acceso a las luces de lectura o a las luces de salón. Después de esto los tapasoles también tienen sus espejos y por supuesto su propia luz para poder ver los detalles que uno quiera ver en el espejo. Vamos a presionar un poquito la parte posterior para ver básicamente el tema del espacio. Igualmente quiero que vean este punto que se dan cuenta por ejemplo uno está dentro de está dentro de la unidad y hay una cochera muy muy pegadita entonces quiere de repente uno acoplar los espejos para entrar correctamente y puede guardar los espejos para entrar correctamente en el tema de caber en el parqueo. Entonces si no es así cuando usted ya ¡Hola cámara! Como así cuando usted ya tiene la posibilidad de estar en lo normal en parqueo normal bueno simplemente al momento de bajarse automáticamente activa la llave para que pueda usted guardar los espejos y poner alarma. En la parte posterior vemos que tenemos un vehículo muy amplio tiene cuatro parlantes esta unidad tiene dos tweeters uno en cada lado de los espejos tiene muy buen espacio si se da cuenta tiene la toma de USB en la parte de abajo y no se olviden por favor de llamarme a mi teléfono al 994642461 para cualquier tipo de información estos asientos son reclinables muy reclinables y si se dan cuenta tengo mi propio aire acondicionado y la distancia de las piernas hacia el asiento delantero es bastante amplio me permite viajar con tranquilidad con mucha comodidad el espacio de techo también es muy alto me permite estar tranquilo las agarraderas para poder bajar del carro con toda tranquilidad y bueno es un vehículo que es para tres personas en la parte posterior y dos adelante son para cinco cuando no se vaya un pasajero atrás podemos utilizarlo como una pequeña mesita para poder nuestros refrescos aquí y tener la comodidad de estar más tranquilos igual el sistema Dissofit que viene para agarrar el asiento de los niños y bueno básicamente es un vehículo bastante amplio es un vehículo que ha mejorado en 60% su capacidad como diseño igualmente vamos a apreciar que la parte posterior tiene un diseño muy ergonómico un diseño muy redondo lo que se dice ahora como el estilo gota porque es muy redondito su cámara de retroceso y vamos a ver la capacidad de maletera que puede ser ampliada si usted desea los asientos puede echarlos completamente para duplicar la capacidad de maletera si en caso quiere cargar algo ahí tiene los agarres para el Dissofit y por supuesto si usted quisiera tener la oportunidad de ampliar la maletera simplemente va a echar los asientos y sacar el recubridor del Tapasol para cualquier información por favor llamarme al 994642461 994642461 mi nombre es Agustín Murillo y para poderles informar un poco más al detalle el tema de también dejar su carro en parte de pago si en caso tiene una Tucson que tiene unos años y quiere cambiarla no hay límite en todo caso de tiempo a partir del primer año o segundo año de uso o tercer año lo puede cambiar puede dejarlo en parte de pago no hay ningún inconveniente tenemos un lugar de retoma si se dan cuenta la seguridad de este vehículo es súper seguro esta versión nos viene en motor 2 litros y en motor 1.6 para los que deseen en turbo el promedio de caballaje es de 153 caballos y de 180 en la versión turbo ok en caso de tamaño y ancho todas tienen la misma proporción lo que varía básicamente es si usted lo quiere con mayores detalles de aros 18 o de repente los aros 17 normales o el tono del carro que puede variar entre blanco rojo negro el azul oscuro en este caso este es un beige pero tiene para escoger negro también si desea y es un vehículo bastante amplio si pueden verlo es bastante alto y bastante amplio es una camioneta que muchos lo confunden con la Santa Fe por el largo que tiene y el diseño particular de la nueva línea de Hyundai para cualquier información por favor no duden en llamarme mi nombre es Agustín Murillo al 994642461 994642461 ahora vamos a pasar a un vehículo un poco más compacto y deportivo que es el i20 el i20 ha sido creado básicamente para las personas que les gusta un poco el diseño si se dan cuenta los diseños de las mascarillas son muy deportivas empieza desde la parte de abajo y comienza a subir el diseño hacia la parte de arriba eso da que el diseño sea más agresivo en cuanto a las luces que tiene también diurnas que las tiene a los costados los neblineros viene con un motor 1400 en automático y 1200 en mecánico es un vehículo básicamente creado para la ciudad y que ha tenido mucha acogida porque ha cambiado mucho su diseño en esta versión una de las versiones deportivas más importantes que tenemos en el mercado nacional el famoso i20 hatchback lo encuentra en mecánico y en automático en mecánico lo encuentra a partir de 15690 y en automático a partir de 17990 viendo que las versiones full viene con aro 16 cromados bitonos y por supuesto como este de acá que es un vehículo i20 mecánico que es igual que un automático la única diferencia serían los cambios igualmente tiene todo el sistema de control en la puerta que vendría a ser las cuatro lunas eléctricas tiene los espejos que se pueden guardar así solos todo es eléctrico tiene seis bolsas de aire igualmente así que la seguridad es la prioridad de Hyundai la pantalla es súper grande tiene básicamente igual todas las funciones todos los vehículos Hyundai cuentan con cámaras de retroceso y todos cuentan con pantalla multimedia eso es algo ya prioritario en la marca Hyundai igual que en este modelo todos tienen también seis bolsas de aire es un vehículo de motor 1400 en la versión automática con seis cambios y en la versión mecánica es un motor 1200 centímetros cúbicos igualmente muy amplio con muy buena capacidad un diseño muy deportivo este es el que viene con Sunroo si se dan cuenta tenemos el detalle del Sunroo en la parte de arriba que nos permite dar un diseño inclusive más jovial y más bonito de lo normal son los nuevos diseños que tiene Hyundai y que han sido mejorados en un 60% tanto en diseño como en tamaño este i20 es un poco más grande que el anterior modelo y si se dan cuenta las líneas también son muy marcadas en las puertas que nos permiten dar un diseño exclusivo de la nueva línea Hyundai para este año 2023 igualmente la capacidad de la parte posterior de este maravilloso vehículo es bastante amplio nos permite sentarnos con toda comodidad sin tener problemas de transporte de que vayan tres personas cómodamente sentadas atrás y lo que siempre va a reducir en este modelo es el diseño es un diseño espectacular muy buen valor de reventa sabe que acá también hay talleres para poder dar el mantenimiento no se olviden de mandar sus preguntas a mi whatsapp al 994642461 994642461 mi nombre es Agustín Murillo y por favor cualquier tipo de consulta sobre el financiamiento los bonos que tenemos en el caso si la compra quieren hacerla por reserva quieren escoger un color especial quieren ver el tema también de dejar un vehículo en parte de pago XXX detalles que ustedes puedan querer preguntar me lo pueden hacer sin ningún problema al 994642461 este vehículo cuenta igual que todos los vehículos Hyundai en su mayoría con la llanta de repuesto en la parte interna ok esto le da una seguridad que no le puedan digamos robar la llanta de repuesto que es súper súper cara porque es original no es igual aro 16 que viene con bitono y que viene cromada así que es un vehículo bastante interesante para el mercado nacional si se dan cuenta también tiene un tono bastante interesante en la parte de abajo que le da un tono oscurito para que haya una combinación de colores y que el carro tenga lo que busca Hyundai en este nuevo diseño del 20 que es darle un diseño muy deportivo vamos a mirar la trompa de aquí que se dan cuenta tiene un diseño bastante nuevo y que ha sido creado específicamente para este modelo es un carro muy bonito que desde lejos ya marca la diferencia los alerones también de la mascarilla que tienen el mismo tono de la parte de los costados dando un tono bastante interesante al nuevo diseño del i20 la nueva creación de Hyundai de las versiones que ha sacado en este maravilloso modelo i20 para cualquier información por favor no duden en llamarme al 994642461 994642461 mi nombre es Agustín Murillo y por favor cualquier consulta con todo gusto ahora vamos a pasar a ya con mi compañero Jesús que es el que se va a encargar de darle un poquito más el detalle de otros vehículos y otros modelos de la marca Hyundai Jesús por favor gracias Agustín como estas que tal como estan bienvenidos buenas tardes con todos mi nombre es Jesús Guerrero yo les voy a hablar un poquito de lo que es otra de nuestras camionetas también es una de las mas vendidas que es la camioneta Creta no es una sub un poco mas pequeña que la Tucson ya que Agustín les habló de la Tucson la Creta es una camioneta un poco mas pequeña para muchos es mas juvenil igual es una camioneta de 5 asientos como les decía es mas pequeña que la Tucson con motorización tiene dos motorizaciones motor 1500 con 113 caballos y una versión turbo motor 1.4 con 138 caballos de potencia esta que estamos viendo acá que se viene en la tienda es la versión Comfort es la versión de entrada que tiene la Creta pero a pesar de ser la versión de entrada van a poder ver y conocer conmigo que la camioneta no es básica empezamos con unos sonidos de lesiones de 16 pulgadas tenemos lo que son en los espejos luces direccionales tenemos lo que es sistema de frenos ABS en todas las ruedas que es el sistema antiderrape tenemos un distribuidor de fuerza de frenado interiormente van a poder ver que en esta versión todo el sistema eléctrico tienes lo que son comandos para las lunas para los pestillos para los espejos el joystick ¿no? ya viene con un timón forrado en cuero la palanca de cambio igual viene con una pantalla touch super grande una de las más grandes que tienen los modelos de la marca ya viene con un acondicionado super importante con el tema de seguridad que es lo que todo el mundo busca actualmente esta camioneta a pesar de ser la versión de entrada como les comentaba viene con 6 bolsas de seguridad estas 6 bolsas de seguridad son de 8 puntos y digamos que tiene doble explosión primero explota un porcentaje que es un 30% y luego el 70% para evitar que la misma explosión de la bolsa pudiera generar algún tipo de lesión al piloto o al pasajero estas 6 bolsas de 8 puntos están ubicadas en el piloto en el copiloto en los laterales de los asientos tanto el piloto y el copiloto y en las cortinas para el piloto y el copiloto y para los pasajeros por eso que son 6 bolsas de 8 puntos les comentaba que la pantalla touch que tiene la camioneta es super grande es de 10.5 pulgadas es super grande esta pantalla tiene lo que es el sistema Android Auto Apple CarPlay según el tipo de celular que usen ya que todo es con la tecnología actualmente tenemos en el timón para el comando de voz el cual se habilita cuando activamos el sistema Android Auto o Apple CarPlay de la pantalla aire acondicionado manos en el timón para el equipo de sonido computadora de viaje tenemos lo que es la cámara de retroceso ahora para muchos preguntaban el tema de la caja de mecánicas de 6 velocidades en la caja automática con motor 1500 MPI es de 8 velocidades y la versión turbo es de 7 velocidades pero con doble embriague automático son las diferencias de las cajas ahora esta camioneta que también tiene a ver les muestro la parte en la segunda fila para que puedan ver que para muchos es súper importante esto y que muchas versiones de entrada no la traen salir independiente de aire acondicionado para la segunda fila un punto USB de carga para los celulares estos asientos tienen lo que son el sistema ISOFIX que es el sistema de anclaje de seguridad para las sillas para los bebés ya que muchas familias jóvenes suelen usar una camioneta como la queta como una de las primeras camionetas de uso asientos que permiten abatirse un 60 y un 40% 60% batido de dos asientos y el otro 40% que es el siguiente asiento tenemos una muy buena maletera con una muy buena capacidad la llanta de repuesto viene en la parte interna ahora la queta se puede dar con dos tipos de combustible gasolina de fábrica o también tenemos la opción de bicombustible de origen el carro de avión es igual desde Corea lo cual le da usted la opción que usted puede tener un vehículo solo de gasolina o bicombustible que es lo que está actualmente se usa mucho por el tema de ahorro en combustible y aquí la diferencia de costo dinero es lo que va a ser la variable ahora para todos los que están interesados en estos vehículos nosotros tenemos un cierreaporte desde el 24 desde el día hasta el 28 que es fin de mes en el cual tenemos unos kits especiales para los clientes que decidan comprar vehículos en esta fecha tenemos los que son planes de financiamiento a través de nuestro convenio con Amicar que es la empresa que se encarga de ver nuestros créditos la Creta tiene bono de financiamiento el cual le permite dar un descuento de hasta mil dólares más el bono que tenemos por el carro actualmente podemos llegar a unos mil 500 dólares menos o hasta mil 800 dólares por un plan de renovación programada que es el Hyundai Pro estas son las ventajas que tenemos que tenemos con la camioneta Creta otra de las posibilidades que también tienen es que aquí no tiene Miraflores tenemos la camioneta para que ustedes puedan hacer una prueba de manejo así que los que están interesados en adquirir el vehículo pueden venir aquí a Miraflores a venir en el ejercicio 412 a ver la camioneta a poder ver cualquier automóvulo que estén interesados y también a probar los vehículos ya que lo hacemos para prueba de manejo por mi lado los dejo un momento para pasarnos con mi compañera Gladys mi nombre es Jesús Guerrero cualquier información conmigo al 949-180569 yo los dejo un momento para que puedan hablar con un like sobre otros modelos y los veo al final con otro modelo gracias Jesús hola como están mis amigos de Hyundai y una vez más aquí en el showroom de Avenida el Ejército 1200 Miraflores el día de hoy está dedicado este like para ustedes ya que no pueden visitarnos o de repente están en oficina y por falta de tiempo estamos haciendo esta transmisión en vivo el día de hoy voy a exponer el auto acción acompáñenme por aquí por favor como siempre nuestro auto acción sedán es el icono es el auto sedán vanguardia de la marca Hyundai vamos a pasar a ver siempre las partes frontales de nuestra unidad ustedes ya las conocen pero igual para los que están pensando en comprarse un auto sedán pues tenemos aquí el auto accen automático full equipo porque viene con la parrilla cromada tipo cascada con unos faros totalmente deportivos con luces halógenas nuestra versión del auto accen viene con neblineros también es motor 1400 y tiene una garantía tiene dos tipos de garantía ustedes si lo quieren comprar en gasolina tiene cinco años de garantía kilometraje ilimitado y con GLP o GNV tres años de garantía o 60.000 kilómetros pueden dejar sus preguntas en la transmisión nosotros en breve estaremos atendiendo sus requerimientos o me pueden escribir al 950 15 1593 para poder ayudarlos cómo gestionar su crédito vehicular o cómo adquirir esta linda unidad sedán al contado o por financiamiento ahora nuestro auto gran nuestro auto sedán viene también con aros de aleación frenos de disco en las cuatro ruedas tiene aquí los espejos eléctricos las direccionales están en la parte de aquí y todas nuestras unidades vienen con las lunas eléctricas los espejos eléctricos desde la unidad de la versión de inicio la versión confort tenemos unidades mecánicas con aire acondicionado ahora nosotros contamos con 160 unidades para que ustedes puedan obtener el vehículo tenemos esta es una versión automática full no se queden sin realizar su compra y aprovechar los bonos de los abre puertas de Hyundai podemos hacer nuestra prueba de manejo con esta linda unidad que tenemos aquí en el showroom estamos enfocando la pantalla de 9 pulgadas con tecnología de Android Auto y Apple CarPlay que es táctil después podemos ver el timón que tiene manos libres es totalmente electrónicamente asistido es suave los asientos son de tela una tela fresca y vamos a pasar a ver la parte posterior todas nuestras unidades en Hyundai tienen anclaje de ISOFIX seguro de niños tiene muy buenos acabados por eso que nuestra garantía es extendida sin límite de kilometraje podemos ver también el espacio que tiene este lindo auto ejecutivo vamos a ver la parte posterior los focos los faros posteriores la maletera como esta unidad es una versión full equipo pues viene con el mismo aro original aro de aleación ustedes pueden visitarnos visitarme acá el showroom de avenida el ejército 1200 cuando ustedes vengan pregunten por Gladys Rabanal también puedo hacer un asesoramiento en línea pueden enviarme los documentos al whatsapp que documentos están necesitando o requieren para un crédito vehicular también lo podemos conversar por interno y no solamente pueden comprar aquí sus vehículos también pueden dejar si tienen un vehículo de unos años anteriores lo pueden dejar como parte de pago recibimos cualquier marca tenemos nuestros talleres aquí y bueno trabajamos tenemos aseguradoras ustedes pueden comprar su vehículo al contado por financiamiento y ya pueden llevarlo asegurado y con un GPS ahora también voy a mostrarles la Palisade que es un auto una camioneta 4x4 vamos a ver por favor la parte delantera estamos en una transmisión en vivo para ustedes y vamos a encender la Palisade para que ustedes puedan ver desde el trabajo o desde casa de la oficina o de repente algunos nos están siguiendo desde el celular nuestra camioneta Palisade que contamos con unidades en la versión Stey Stey Plus y perdón Stey Stey Plus y el más equipado que es la Limited como podemos ver aquí la parrilla es tipo cascada en color negro nuestro logo también es en color negro el diseño de los faros modernos luces LED con sensor delantero podemos ver el diseño de aros aro 20 y las luces direccionales de nuestra camioneta las voy a prender para que se puedan enfocar y vamos a pasar a ver la parte interna señorita acompáñame por acá por favor así rapidito para que los clientes no se aburran también y puedan visitar nuestro showroom y puedan venir a vivir la experiencia Hyundai aquí en nuestra tienda vean los acabados que tiene esta camioneta Palisade 4x4 con una pantalla de 10.25 pulgadas digital con velocidad crucero con el paddle shift frenos electrónicos el shift by wear tiene modos de manejo los asientos que son de cuero de originales de cuero que viene con cierta airbags viene con asiento electrónico donde el conductor y también vamos a ver lo amplio que es esta camioneta familiar la tenemos también aquí en el salón de ventas y estamos viendo la segunda fila de los asientos lo espaciosa que es el vehículo acá pues tienes para graduar también el aire acondicionado ¿no? tienes aquí para guardar las revistas podemos enfocar la tercera fila que es para tres personas y aquí tiene todo para colocar los vasos para cargar el celular tiene las ventilas en el techo del climatizado ionizado podemos ver la parte posterior de los faros para que ustedes vean el diseño y como podemos ver amigos de Hyundai ustedes si desean renovar su camioneta Santa Fe por un vehículo más amplio pues tenemos aquí la Palisade y ustedes lo pueden encontrar en nuestro showroom de Miraflores y si ustedes el día de hoy o el día sábado o domingo hasta el día 28 ustedes hacen su reserva de cualquier vehículo ya sea de la Tucson del I-20 del Accent de la Palisade de la Creta del camioncito H100 o dejan su vehículo como parte de pago o llevan su vehículo por crédito van a obtener muchos bonos de descuento todos nuestros vehículos tienen bonos de descuento y van a tener un regalito una sorpresa que lo tenemos en oficina voy a sacar el regalito para que ustedes vean aquí tenemos el regalito para todos los clientes que nos quieren hacer su compra su reserva el día de hoy es muy importante tener este tapasol para su vehículo que es práctico ¿no? de la marca aquí está tienen también hay gorritos hay tacitas y además es que así a los que les gusta las cortesías por su compra pueden llevarse este lindo vaso que es totalmente cerámico fresco y para la protección de su auto tienen aquí este tapasol entonces no lo piensen más hagan sus reservas y lo esperamos en el showroom de Avenida del Ejército 1200 Miraflores recuerden mi nombre es Gladys Rabanal soy asesor de ventas en el showroom de Avenida del Ejército Miraflores y mi número de contactos es el 950 15 15 93 los espero ahora les voy a pasar con mi amigo Jesús ¿cómo están? ¿qué tal? ¿se escucha así? ¿cómo están? una vez más con ustedes bueno ya escuchamos a Gladys vimos ya se mandó a mostrar el kit de regalo para los clientes que aprovechan estas reportas yo voy a aprovechar y hablar de este otro modelo de los Grand i10 porque en realidad son dos versiones la versión Sedan y la versión Hatchback ¿no? para muchos el Hatchback es un modelo que ya tiene años en el mercado todo el que da una prueba de manejo para su brevete conoce el modelo es el nuevo modelo que se lanzó y bueno el Grand i10 Sedan que regresa con nosotros después de haber estado un tiempo fuera del mercado regresa como decía el nuevo modelo modelo 2023 es el Sedan más pequeño que tiene la marca motor 1200 el Sedan la versión Hatchback la tenemos con dos motorizaciones motor 1000 para los mecánicos y motor 1200 para los automáticos en este caso en el caso del Sedan si es 1200 para ambos tipos de transmisiones mecánica automática este Grand i10 Sedan que está exhibido aquí en la tienda es la versión full equipo es la tope de gama que tiene este modelo como pueden ver viene con unos aros de la acción super deportivos bitono de 15 pulgadas los cuales hacen que el carro se vea espectacular resalta mucho los detalles del modelo viene con luces direccionales los espejos viene con lo que es las manijas y los espejos de colores del carro voy a mostrarles un poco de como es el modelo por dentro ya que para muchos es un sedán pequeño pero que no lo crean los Grand i10 tienen algo espectacular que al parecer a simple vista no dan esa apariencia pero tienen un gran espacio en el habitáculo y también tienen una muy buena maletera a pesar de ser los carros más pequeños de la marca para poder mostrarles como se ve por dentro con el equipamiento que trae en esta versión como pueden ver esta versión full ya tiene un regulador de asiento para poder graduar la altura según si somos pequeños o altos yo soy tamaño estándar como se dice soy tamaño peruano pero tengo mucho espacio soy súper cómodo tengo un buen espacio en el asiento el timón es graduable en esta versión viene forradito en cuero computador de viaje el tablero digital comando de voz bluetooth mandos en el timón para el equipo de sonido pantalla touch que es para todos ya o sea el tema con carros no tiene pantalla touch ya para muchos es parte de esta pantalla touch viene igual con lo que es su cámara de retroceso transmisión mecánica de 5 velocidades transmisión automática de 4 velocidades versión full aire acondicionado tenemos un puerto USB de carga tenemos un puerto USB de datos para que se pueda activar el sistema bueno se active el Android Auto o Apple CarPlay según el celular que usen como pueden ver en este diseño muy aparte del tema de espacio que se resalta mucho también va el tema del diseño estético una combinación de colores un gris oscuro un gris claro que está en las puertas está en todo el vehículo en sí y en el tablero tienen tres colores diferentes el gris oscuro el gris claro y tiene un detalle marrón que pasa por toda la consola principal con este detalle tipo colmenda que tiene que hace resaltar mucho el tema del diseño de un vehículo que para muchos es el vehículo más básico que tiene la marca pero viene completamente equipado su llave es una llave tipo folding tipo cuchilla para muchos con lo que es el cierre cierre de puertas apertura de puertas y apertura de maletera ¿no? espejos abatiles de forma eléctrica también se va a pasar este detalle ¿no? tenemos espejos abatiles de forma eléctrica lo cual es súper esencial para muchos este es el punto importante de este modelo el asiento está colocado por una persona de mi tamaño el estándar pero miren el espacio que queda atrás aquí entra una persona súper alta lo hemos probado con personas de más de metro 90 y el espacio de queda es espectacular tres plazas y también tenemos el día de acondicionado independiente para la segunda fila con soporto USB de carga por eso que es importante luz de salón o sea este modelo de verdad es el más chico del mercado pero no tiene que enviar nada a ningún otro tiene todo el equipamiento necesario para poder tener las tardes de familia y el trabajo el paseo yo me fui con un gran 10 hasta Cañete y no tuve ningún inconveniente maletera súper espaciosa llante de repuesto ¿no? mismo tamaño no es la de emergencia es el llante de repuesto normal ahora para comentarles un poco más como les dije cuando les hablaba de la creta hay campañas este mes bueno hasta el 28 de febrero que es el cierre de este mes el gran i10 es el único modelo que tiene actualmente una campaña como el gas en el cual el gas le sale completamente gratis sin costo normalmente el desacosto de conversión para un vehículo como un gran i10 se hace en algún hatchback que es de mil dólares en este caso la campaña es que está saliendo de regalo solo en estos únicos modelos aparte de esto tenemos lo que es los bonos de financiamiento en el caso de un gran i10 podemos llegar hasta mil dólares de financiamiento si lo adquieren a través de nuestros créditos por medio de mi car para los que quieran un dólar de carro tenemos también lo que es el tema de recibir su carro como parte de pago los que nos para hacer pruebas de manejo también creo que no se le pasa nada y si se le pasa algo pueden venir a la tienda los estamos esperando yo y mis compañeros les repito mi nombre soy Jesús Guerrero para los que quieran hacerme consultas directas mi número es el 949-18-0569 los estamos esperando aquí como les dije hace rato hay un kit de regalo para los que reciben carros y los esperamos aquí en la tienda de Miraflores en el showroom de la avenida del ejército cuadra 1200 cuadra 12 así que los estamos esperando muchas gracias por su tiempo sí